Hola que tal amigos, vamos a hacer un depósito a mi tarjeta de débito le vamos a dar en depositar después en depósito en efectivo aquí vamos a agregar lo que sería el número de tarjeta que son 16 dígitos de mi cuenta personal terminamos de escribir le damos en ahora en continuar ahora vamos a escribir lo que sería el importe a depositar en este caso van a ser 1500 pesos le damos en continuar con motivo de pago, en este caso va a ser uno de los que ya están predeterminados que sería pago le damos en continuar después vamos a aparecer en continuar e ingresar billetes y vamos a darle por entendido para que nos aparezca el apartado de ingresar y vamos a acomodar los billetes que estén acomodados de mayor a menor y los ingresamos ahora le damos en depositar y vamos a imprimir un comprobante de ese depósito a nuestra tarjeta de débito y nos va a aparecer un comprobante impreso como en la pantalla le damos por último en salir y sería todo un comprobante de